Estamos trabajando para que su calidad de vida sea última. Después de casi 10 años desde la promulgación de la ley 39-2006 del 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia nos encontramos con que debido a la crisis económica que afecta en España a los recortes de gasto público en combinación con otros múltiples factores han determinado que los propósitos con que nació esta ley en buena parte hayan sido vistos malogrados dejando sin respuesta a las acusaciones y necesidades sociales de mayor o parte de nuestro colectivo. Es responsabilidad de los poderes públicos mantener un sistema educativo, sanitario, social de tipo público y descentralizado.